SENS quiere estar siempre más cerca de la comunidad, es por eso que dispone de canales de comunicación de fácil ingreso para prestar la atención oportuna a todos los requerimientos de los usuarios. En medio de la emergencia sanitaria, la electrificadora continúa facilitando el acceso permanente a todos los servicios de la empresa. Nuestro personal de atención al usuario se encuentra atendiendo desde la seguridad de sus casas de manera telefónica a través de las líneas 01-8000-414-115, opción 1, o la línea 582-4444, extensión 0. Nuestra línea de atención telefónica exclusiva para reporte de daños y emergencias 115 y numeral 515 en caso de los municipios del sur del Bolívar y sur del Cesar. Las nuevas tecnologías y el alcance en un clic a toda la información también hacen parte de los canales de comunicación de SENS. Nuestros canales virtuales en la página web www.sens.com.co para radicar cualquier tipo de solicitud en la opción Radica tu PQR o si prefieres nuestro correo electrónico soporte.clientes.com.co y también nuestro chat virtual en nuestra línea disponible 24 horas los 7 días a la semana. Tenemos nuestra aplicación de SENS, la puedes descargar totalmente gratis de la Play Store en tu celular. Allí puedes reportar daños, hacer seguimiento a tus consumos y realizar pagos. Algunas de las solicitudes que son atendidas por estos canales de comunicación son pedidos, peticiones, quejas, reclamaciones, daños, duplicados de factura, orientación a los valores facturados y sugerencias. Son más de 500.000 usuarios que SENS atiende en 43 municipios y 3 departamentos de Colombia. SENS informa que Finalizadas las medidas emitidas por el Gobierno Nacional relacionadas con el servicio de energía, se reactivará el cobro de intereses por mora en el pago del servicio de energía. Mantente al día pagando nuestros puntos de recaudo o a través de nuestra página web. Más información en SENS.com.co SENS Grupo EPM. Vigiladas Superservicios. Disfrutar la tele en familia. Beber un vaso de agua fría o planchar tu camisa favorita. Acciones sencillas llenas de energía. SENS ilumina esos momentos que te recargan y dan valor a tu energía. Úsala eficientemente. SENS Grupo EPM. SENS.com.co 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 SENS.com.co